Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Lorena nos vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Luces de colores adornan todos los rincones Contigo Lorena serán días de alegría Canta conmigo, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Lorena nos vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, sólo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo Lorena Contigo es fenomenal, Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Lorena nos vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo Lorena Contigo es fenomenal, Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, sólo habrá felicidad